Así, ay, 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 ay. ¡Eso, es platillo! ¡Es platillo! Cuida el cabeza, cuero sonrito, cuida el cabeza, cuero sonrito. ¡Una hueventecisa! Amame, no te quiera, no te puedo obligar. Déjate, si quieres, hazme lo importante. Amame, no te quieres, no te puedo obligar. Y dale, déjame, Ana quiere, hazlo pero yo también, eso. Para que bailen, que arrancamos, anda baila, justo, uno, Juliaca, Alequía, y llegamos a la mitad, eso. ¿Qué tenemos que dar? Levanta la mano, y a bailar, y a gozar, hey, 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 eso. Sonia, nos vamos a la lágrima real, desaguardamos. Y llegamos a Bolivia, a Lugulú, a Chabamba, a La Paz, eso, Santa Cruz. Sonia, nos vamos a la la la, y a la la, y a la la la, y a Bajalés. Gracias, gracias. ¡Ay! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Dia, naviño! ¡Dia, naviño! ¡Dia, naviño! ¡Woooo! ¡En estos momentos estamos llegando a la casa del 09, borros ofensilados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!